Voy a hacer una pequeña review del aire acondicionado portátil Dolce Clima Air Pro 14. Tiene aplicación para móvil también, que ahí lo podemos configurar las horas de sueño y tal, para que se pague automáticamente. Aquí tenemos aparte un kit que compré adicionalmente en Amazon, para que aísle mejor la temperatura, se mantenga mejor aquí dentro. Y aparte también compré este kit para el tubo, para que disipe el calor y no se mantenga tanto en la habitación. Esto se nota un montón en el rendimiento-consumo. Vale, a ver qué más. También aparte la ventana, puse unos pequeños aislantes. Los tenéis en Amazon o en Aliepress mismo. Estas ventanas ni siquiera son de PVC. No aíslan prácticamente nada. Y aún así, ya rinde una exageración. La habitación está de 7 metros cuadrados. Todavía tengo pendiente en sonorizar la pared frontal y cambiar la puerta, pero eso ya más adelante. Por otros temas, no por el aire acondicionado. Aquí tenemos más aislante y se nota una barbaridad, como digo, para mantener la temperatura dentro de la habitación. Vale, ahora mismo tenemos casi 28 grados. Y vamos a ver la parte de donde va dirigido el aire caliente, el que extrae de la habitación. Aquí en el salón, otro aire acondicionado. Este no funciona muy bien, pierde agua. Vale, aquí tenemos la terraza. Y aquí es donde sale el aire caliente. Vamos a ponerlo a prueba. He sacado este móvil también para cronometrar el tiempo, que tarda en bajar las temperaturas y tal. Ahora lo pondré en marcha. Vale, vamos a encenderlo. Lo pongo en modo auto, por ejemplo, a 24 grados. Aparte del aire, tengo el ventilador este dreo, que ayuda a mantener más el aire frío. Se nota una barbaridad esta combinación. De hecho, es mejor opción tener ambos, ventilador y aire. Vamos a incluso a poder escuchar la televisión. En parte yo tengo un cinema con altavoces y tal. Y le puedo dar más potencia. Pero vamos, con subir un 15% el volumen del normal, se va a escuchar perfectamente. Eso sin problema. Y eso que lo tengo pegado a la oreja, casi el aire acondicionado. Bueno, todavía no ha bajado casi nada. Está a 54. 1-4-5-2-4-5-2-4-5-9-10-14. ¡ABERDEDED! ¡È,än Elijah! ¡Y llora de sueños! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a mirar, por ejemplo, la aplicación del aire acondicionado. Ahora vamos a mirar, que es esta de aquí, Os Comfort. Vamos dentro, aquí en temperatura tenemos las opciones también, por si no tenemos el mando, si no tenemos el mando, lo que sea, o no nos funciona, pues tenemos la aplicación móvil también. Y aparte aquí en los tres puntos horizontales tenemos otras opciones, modo de dormir, horarios, programarlo un par de horas antes de iros a dormir y que no esté toda la noche enchufado. Vale, ahora vamos a ver los consumos, que eso también es importante. Vamos a la aplicación del enchufe inteligente. Vale, aquí está enchufado al Tepelin Tapo. Vale, vamos a la aplicación Tapo. Vamos aquí, mostrar más. Esto es lo que ha gastado hoy, ahora mismo, cuando he hecho la prueba y tal del test, del vídeo, ese ratito que estaba de 27,9-28,0 hasta llegar a los 24,6 grados. No ha llegado ni a una tercera parte del kilovatio. Con Ibertrol la plana online son 10 céntimos, 10 céntimos. Y esto es consumo por mes. Este mes solo ha consumido 10 kilovatios, 1,14€ extra de factura. A cambio de estar fresco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 días. 11 días, 1€ de consumo. Y ya veis, por horas, lo máximo 0,4-0,5 en modo eco a 24 grados configurado. Que para ser un aire acondicionado portátil, vamos, no consume prácticamente nada en el modo eco. En modo frío llegaba a 0,8 kWh en modo frío, que está constantemente activo. Y luego está el modo ultra frío, pero ahí creo que era 1,1 la hora, pero no hace falta tanto ni mucho menos. Con ponerlo a 24 grados sobra modo eco y ya está.